En noticias locales, organizadores de la Expo Tortuga 2019 definieron los últimos detalles para la realización de este festejo ecológico-cultural en su edición número 25, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre. Durante la reunión se definió la designación de los espacios de playa principal de Playa Azul y será la parte central el área donde se instalarán las dependencias ambientales, campamentos tortugueros y artesanos de la región y en la periferia estará la zona comercial. Asimismo, se definió que la inauguración será el próximo 25 de octubre para que usted agende esta importante fecha y las actividades iniciarán con una liberación de tortugas por parte de personas de la tercera edad y los niños con capacidades diferentes. Cabe mencionar que la titular de Turismo Municipal de Lázaro Cárdenas, María Antonieta Martínez Medina, reiteró su compromiso de apoyar para cumplir con el objetivo de este año, que es concientizar sobre la importancia de esta especie, así como crear un arraigo entre los habitantes de la tenencia de Playa Azul.